¿Qué pasaría si algún día te fueras de mí? No encontraría la paz y el consuelo sin ti Mi corazón está muy loco y aferrado a ti Nena, mis brazos te adoro y te quiero decir Amame y besame y quiéreme, yo necesito de ti Amame y besame y quiéreme, quiero sentir tu calor Mi corazón late por tu amor ¡Ay! ¡Qué consentimiento mi lobo norteño! Esta pasión que yo siento por ti es puro amor Eres mi mundo, mi estrella, la luna y el sol Mi corazón está muy loco y aferrado a ti Nena, mis brazos te adoro y te quiero decir Amame y besame y quiéreme, yo necesito de ti Amame y besame y quiéreme, quiero sentir tu calor Mi corazón late por tu amor Mi corazón late por tu amor Amame y besame y quiéreme, yo necesito de ti Amame y besame, yo necesito de ti Amame y besame, yo necesito de ti Amame y besame, yo necesito de ti